Hola amigos emprendedores, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Cristian Asto. En el video de hoy vamos a aprender cómo crear y verificar nuestra cuenta de Binance paso a paso. Todo este proceso lo vamos a hacer desde nuestro teléfono celular, ya que pues hoy en día nuestros teléfonos tienen una cámara muy buena para hacernos un selfie y lo que es el reconocimiento facial para que de esa forma pueda nuestra cuenta ser verificada rápidamente por Binance. Entonces vamos a aprovechar la cámara de nuestro celular para realizar todo este proceso. Si eres nuevo por aquí pues unite a la comunidad y aquí en este canal hablamos temas de finanzas, inversiones, cómo ganar dinero por internet, procesador de pagos, creaciones de páginas web, etc. Si consideras que estos videos son importantes para ti pues ¿qué esperas? Dale un me gusta, suscríbete por supuesto al canal y deja tus comentarios. Para las personas que están preguntando ¿qué es Binance? Vamos a definirlo así rápidamente. Binance en realidad es una plataforma de intercambio de criptomonedas. Prácticamente es un servicio de exchange con más de 90 millones de usuarios registrados alrededor del mundo, fundada en 2017 en China, cuya residencia fiscal está en Reino Unido. Aquí sus usuarios pueden comprar y vender diferentes criptodivisas para hacer cualquier tipo de transacciones en la blockchain. Muy bien, esta es una pequeña introducción de lo que es Binance. Si quieres saber más a fondo qué es Binance, en cuanto a sus tarjetas de Binance y las comisiones, pues te voy a dejar un siguiente enlace en la descripción de este video para que te lleve a mi página web, ya que ahí está todo el post completo hablando hacia fondo de lo que es Binance y cómo realmente funciona. Bien amigos, entonces y más rápidamente vamos con el video. Entonces rápidamente lo que vas a hacer es venirte a la parte de abajo a la descripción de este video para que te lleve pues ya al siguiente página del registro. Una vez que hayas ingresado a través del enlace que te dejé debajo de este video, te va a llevar aquí a la página del registro. Aquí lo que vas a hacer es simplemente pues elegir cómo deseas crearte una cuenta en Binance, ya sea con un teléfono, un correo electrónico o puedes usar también lo que es el Google o Apple. Pero en este caso yo te recomiendo que eliges un teléfono o un correo electrónico. Seleccionas esta opción y te va a llevar a la siguiente página. Aquí lo que vas a hacer es obviamente elegir ya sea correo o número de teléfono. Para propósitos de este video pues aquí vamos a elegir un email, un correo electrónico y pones tu correo aquí debajo y seguidamente aquí vas a crear tu contraseña y seguidamente le vas a dar un clic donde dice he leído y acepto los términos del servicio y simplemente le vas a dar crear cuenta personal. Seguidamente te va a llevar a esta siguiente página. Aquí lo que vas a hacer es pues la verificación de seguridad. Aquí lo que vas a hacer es simplemente arrastrar esta imagen y llevarlo pues a este lugar para que pueda encajar y simplemente suelta hacia el mouse y ya se va a verificar la seguridad. En este siguiente apartado lo que vamos a hacer es la verificación del correo electrónico. Aquí lo que vas a hacer es simplemente pues darle clic donde dice enviar código y te va a llegar un código por un mensaje SMS a tu correo electrónico para que puedas de esa forma copiar el código y vas a pegar aquí y le vas a dar enviar. Y luego en el siguiente página aquí lo que vamos a hacer es ya simplemente venirnos a la parte de arriba para poder completar con la verificación. Como puedes ver aquí me dice que debes completar la verificación intermedia para acceder a los servicios de Binance. Le vas a dar clic donde dice verificar y te va a llevar obviamente a la siguiente página. Y aquí los requisitos básicamente son una información personal, identificación emitida por el gobierno y el reconocimiento oficial. Y vamos a darle clic aquí donde dice verificación de identidad. Entonces le vas a dar clic allí y te va a llevar al siguiente apartado. Aquí obviamente eliges tu nacionalidad, tu país. Por debajo pones tu primer nombre, tu apellido, tu segundo nombre. Aquí pones tu fecha de nacimiento y le vas a dar continuar. Seguidamente aquí información personal. Vas a poner tu dirección residencial. Aquí pones tu código postal y aquí tu ciudad y le vas a dar continuar. Aquí en verificación de identidad ya lo que vas a hacer es elegir ya sea tu documento de identidad o tu pasaporte o tu licencia de conducir. Simplemente eliges cualquiera de estas opciones y lo que vas a hacer es verificar tu identidad. Seguidamente para la verificación facial es muy importante pues que te tomes una foto sin sombrero, sin gafas, que la foto no esté editada y que haya suficiente iluminación para que las fotos salgan nítidas. Y simplemente le vas a dar empezar la verificación y eso sería todo. Prácticamente para que apruebe tu cuenta y sea pues ya verificada, esté lista para usarla pues Binance se va a tomar entre 24 y 48 horas en procesarse y tu cuenta prácticamente ya va a estar verificada. En estos momentos te estoy mostrando mi cuenta en Binance. En la parte de arriba, en la parte superior izquierda vamos a darle un clic y obviamente si te hayan aprobado tu cuenta y está verificada pues lo que vas a ver es que en la parte lateral superior derecha hay un icono de color verde donde dice verificado. Si le damos clic allí, obviamente vamos a ingresar también a sus beneficios por estar verificado aquí en Binance. Es que cuáles son realmente las funciones y los límites que vamos a tener con una cuenta verificada. Como puedes ver aquí ya está completada la verificación. Se nos venimos en la parte de abajo en funciones y límites. Tenemos un depósito pues de hasta 50 mil diariamente en cuanto al retiro de la misma forma hasta 50 mil diariamente. Límite de transacciones P2P o peer-to-peer obviamente es ilimitado. Límite sin criptos pues sin depósito también es ilimitado. Y en retiro pues tenemos hasta 8 millones para hacer este tipo de retiros de esos montos muy altos. Entonces estas son las funciones y límites o los beneficios por tener una cuenta verificada aquí en Binance. Bien amigos, entonces de esta manera llegamos a la parte final. Cualquier duda al respecto no dudes en hacerlo debajo de este video en los cuadros de comentarios. Estamos para poder ayudarte y absorber tus dudas. Si te ha gustado el video pues dale un me gusta, suscríbete al canal y deja por supuesto tus comentarios y hágame saber que te pareció este video. Bueno me despido, mi nombre es Cristian Asti y conmigo será hasta un próximo video. Muchas gracias y bendiciones con cada uno de ustedes.